Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pese el cuerpo tuyo y que a mí ya me tiene el cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú